7 oraciones poderosas para empezar un culto o para aperturar un servicio. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al canal de Pastor Digital. Mi nombre es Enzi Flores. Pues hoy te traigo 7 modelos de oración, 7 modelos de oración poderosas para tu iglesia, para que tú puedas iniciar un culto poderoso. Y de estos modelos tú puedes elegir al que más te acomodas, pues al que más puedas dominar. Y si eres un nuevo o si eres un antiguo, pues puedes usar estas oraciones para empezar un culto, para que tú puedas inspirar a la congregación con una oración poderosa. Bueno, ahí vamos. Número 1. Oración en espíritu y en verdad. Oh Señor Dios nuestro, hoy nos reunimos para darte gracias y alabar tu grandeza. Enseñamos tus poderosas obras al mundo entero. Te alabamos por tus maravillosas obras. Tu poder es ilimitado, tu sabiduría es incomparable, tu gracia es abundante, tu amor nunca falla. Prometiste que nunca nos dejarías ni nos abandonarías. En este día déjanos adorarte en espíritu y en verdad. Venimos Señor a entregarte nuestros corazones. Bendiga este servicio de principio a final. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si te quedas hasta el final del video, pues estos modelos de oración voy a dejarlo en PDF. Te daré un link para que tú puedas descargar y lo puedes tener a la mano y puedes usar y puedes elegir a lo que más te gusta. Número 2. Oración de transformación. Señor Dios Todopoderoso, te alabamos por lo que eres y lo que has hecho. Tú eres el sanador. Trae sanidad en este lugar. Tú eres nuestra justicia. Trae transformación en este lugar. Tú eres el proveedor. Aumenta nuestra confianza, Señor, en ti. Tú eres el Dios que está con nosotros. Este día venimos a tu presencia. Tú eres el Señor de los ejércitos. Trae la victoria, Señor, en nuestras luchas. Tú eres el Dios de la paz. Trae consuelo en nuestros corazones. Bendiga a cada parte del servicio. Bendiga a los que dirigen el programa. Bendiga a cada persona en este lugar. Que no se vaya como vino, sino que se vaya, Señor, con tu palabra. Una palabra tuya en su corazón. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número 3. Comenzamos contigo, querido Señor. Señor, Alfa y Omega, Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe, te invitamos a nuestras vidas hoy. No podemos hacer nada salvo que llegue tu presencia. Ven, Señor, con tu espíritu y llena este lugar de tu gloria. Acepta nuestra adoración y alabanza. Que todo lo que hacemos hoy sea guiado por ti. Abre las ventanas del cielo y bendícenos abundantemente esta noche. Y deja que tu gozo nos desborde durante todo el día de nuestra vida. Durante todos los días de nuestra vida. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Número 4. Haznos llenos de tu presencia. Te bendecimos por darnos tu gracia. Que estemos vivos y saludables. Es por tu poder. Es por tu amor. Incluso supliste todas nuestras necesidades que nos faltan. Adoramos tu santo nombre por esto. Acepta nuestra adoración en este día en el nombre de Jesús. Oramos mientras continuamos este servicio hoy. Señor, visítanos poderosamente. Déjanos sentir tu presencia en nuestras vidas. Oramos por los que aquí están y los que están viniendo. Señor, bendígalos. Y que no volvamos a casa como vinimos. Al final de todo esto, Señor, te glorificamos a ti, Señor. Porque solo tú te mereces toda la honra y la gloria, Señor Jesús. Esa noche te lo entregamos a ti. Porque hemos venido a alabarte, a adorarte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Número 5. Deja que tu presencia venga. Gloria a Dios en las alturas. Gracias, Jesús, por la gracia que tenemos en ti. Estamos aquí reunidos hoy. Nos prometiste que donde dos o tres se reúnan en tu nombre, tú estarás allí con nosotros. Nos hemos reunido para alabarte y adorarte. Desciende, oh, Señor, y ven nuestros corazones. Que tu presencia se sienta en medio de nosotros en este día. Ven con la abundancia de las bendiciones y danos paz. Gracias, Señor Jesús. Esa noche te lo pedimos, Señor. Amén. Número 6. Llénanos de tu gloria. Padre celestial, tu nombre es maravilloso y glorioso. Todos en la tierra cantan tus maravillas. Tú eres el rey de la gloria. Te adoramos, Señor. Venimos a tu presencia en la unidad de la fe para pedir la plenitud de tu poder. Sin tu poder no podemos hacer nada. Oramos para que tu gloria irradie en nuestras vidas mientras vivimos como tus embajadores a lo largo de los días de nuestras vidas. Señor, que ninguno de nosotros se vaya con las manos vacías en este día. Que salga muy bendecido, Señor, con tu presencia. Acompáñanos en el servicio en este día, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este tiempo especial que nos has reunido para poder exaltar tu bendito nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Padre celestial, tú reinas en nuestras vidas. Desde la eternidad hasta la eternidad eres glorificado, oh Señor. Oh Señor, deja que venga tu reino. Deja que tu presencia se manifieste en medio de nosotros en esta noche. Nos hemos reunido aquí en unidad y visítanos poderosamente. Señor, mientras permanecemos en tu presencia, aumenta nuestro conocimiento en ti, aumenta nuestro conocimiento en tu palabra para que podamos crecer en estatura y madurez en ti. Eres el Señor de nuestras vidas y esta noche te lo entregamos este servicio, este programa. Cada parte del culto, Señor, bendiga. Señor, y tu presencia no falte en medio de nosotros, en medio de las alabanzas. Señor, en medio de este programa, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Es todo por hoy. Suscríbete aquí en la parte inferior del video. Pues también escríbeme. Pues si tú quieres un video acerca de cómo dirigir un culto, sobre cómo dirigir servicios. Escríbeme qué te pareció pues estas oraciones. Y escríbeme aquí. Suscríbete aquí en la parte inferior del video. Y te espero en un nuevo video. Muchas bendiciones. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo.